La saga de Assassin's Creed son una serie de videojuegos de acción y aventura con algo de sigilo y de mundo abierto. Los desarrolladores de estos principalmente es Ubisoft, además de Gameloft y Gryptonite Studios. Todos los títulos de Assassin's Creed han gustado tanto a muchos jugadores alrededor del mundo que han vendido una impresionante cifra de más de 70 millones de copias entre todos. Dichos juegos son excelentes y hoy en este video vas a saber 10 curiosidades sobre Assassin's Creed, sobre algunos juegos de la serie, personajes, cosas curiosas y demás. Espero que te interesen y te llamen la atención como a mí, así que empecemos. En el príncipe de Persia las arenas olvidadas podíamos vestir al príncipe el protagonista con el traje de esio de Assassin's Creed, como lo puedes observar en pantalla que le queda muy genial. Assassin's Creed se piensa que la narración se abarca en 1191 de julio a septiembre, la que comienza poco después del asedio de Acre y termina antes de la batalla de Arsuf. Estos eventos ocurrieron durante estas épocas, por lo que la narración estaría como tadeje abarcada en estas épocas. Esio, uno de los personajes protagonistas de Assassin's Creed, en prácticamente todas sus misiones de encubierto siempre se ha disfrazado de los soldados de élite con los que se topen los lugares, así como en Venecia y en Roma, en Italia, soldados de élite. Y en cuanto al imperio otomano de Genízaro, que eran unas unidades militares con un alto nivel de entrenamiento. Assassin's Creed cuenta con una cantidad enorme de juegos, contando los principales y los spin-ups, que superan entre todos más de 15 títulos. De los mejores son por ejemplo, por nombrar algunos de estos, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Origins o Assassin's Creed 4 Black Flag, y spin-ups como Assassin's Creed Bloodlines o Assassin's Creed Parades. En sí son de las sagas o serie de juegos que más han tenido títulos. Las inspiraciones que tuvo el director de arte y diseñador de producción de Assassin's Creed, llamado como Rafael Lacoste, para los videojuegos en los que trabajó fueron la pintora orientalista, particularmente las litografías de Tierra Santa y Siria de David Roberts. Ejemplos y muestras de arte son como los que puedes ver en pantalla, notando que son increíblemente detallados con los paisajes y edificaciones, y además los escenarios de los títulos son algo similares. Sin duda, todo esto tiene una impresionante calidad. Aparte de que la saga de Assassin's Creed tenga una cantidad enorme de títulos, tiene novelas también muchas, basadas en los juegos, como por ejemplo Assassin's Creed Renaissance, Assassin's Creed La Cruzada Secreta, Assassin's Creed Revelations o Assassin's Creed Underworld, entre otras muchas más. Algunos juegos de Assassin's Creed también contaron con un libro oficial de arte, contiene algunos diseños de personajes, de escenarios y entre otras muchas más cosas que son geniales de ver en dichos libros. Además se conoce que hay cómics basados en Assassin's Creed, como por ejemplo los siguientes, Assassin's Creed The Fall, Assassin's Creed The Chain o Assassin's Creed Brahman. Desde un inicio Assassin's Creed iba a ser un juego más de Príncipe de Persia, todo empezó luego de que saliera en el año 2003 El Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo. Después de varios meses de esto, se había realizado un spin-off de Un Príncipe de Persia, realizado a cargo del director creativo. Dicho juego se iba a llamar como Prince of Persia Assassins. Trataba sobre un asesino que protegería a un príncipe con poderes mágicos en Jerusalén. Este proyecto en su desarrollo se fue alejando cada vez más de lo que era un juego del Príncipe de Persia. Cancelarían el proyecto, pero no del todo, ya que seguirían trabajándolo hasta que así naciera Assassin's Creed. Parte de este dicho proyecto inicial era esto que puedes ver en pantalla. Podríamos notar que ya estaba pensado el traje que al final tendría a Ezio en Assassin's Creed y se había avanzado en la jugabilidad. Curiosamente Ezio, este nombre, significa águila al igual que el nombre de Altair. Este último nombre proviene de la estrella más brillante de la constelación llamada como Áquila, que significa águila. Tienen ambos nombres parecidas similitudes, tanto el de Ezio como el de Altair. Como dato adicional bonus, la serie está inspirada en la novela llamada como Alamut, del escritor esloveno Vladimir Bartol, la cual además es considerada como sucesor espiritual de los Juegos del Príncipe de Persia. Vaya dato. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima.